Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patry y ya tengo los Sims 4, ya estamos en el juego, he ido a la galería y aquí tengo a la sim, porque cuando os pregunté con qué sim jugar, menos una persona, todos me dijisteis que usará esta, así que lo siento por la persona que me dijo que no, pero decide la mayoría, no la he modificado, simplemente le he cambiado el apellido y le he puesto Simmer, en vez de Señora Simmer, que era el que tenía, le he puesto Simmer, ¿vale? Y ya está. Vale, no he visto nada, no he visto gameplays estos días, no he visto ni siquiera los directos que hicieron en Twitch, no he querido ver nada, quiero yo sola descubrir lo que pasa en el juego, así que, vale, vamos allá, ¿Sí? ¿Estamos listos? Bien, los he modificado las opciones y las he puesto en Ultra no, no sé si llega a ponerlas en alta o en media, ¿vale? Para ir, bueno, viendo cómo me va en el juego, ¿vale? Los digo por si veis los gráficos diferentes, bajos, altos, bueno, para ir probando cómo me va el ordenador con el juego. Si veo que va bien, pues subo y así, ¿no? Muy bien, vale, esto es Willow Creek, ¿verdad? Y este es Oasis Springs. Estoy muy emocionada, ¿eh? Estoy muy... No, yo quiero jugar en Willow Creek porque el trampilla y el barco me enamoraron. Sí, por tanto, bueno, tenemos 20.000, muy bien, yo quería un solar vacío. Bueno, mira, este es Albergue Alfarero, 2.500, 30 por 20, 30 por 20, Villa Ganga, pues no sé, yo creo que aquí, ¿no? Este es mayor, 30 por 20, ah, no, sin iguales. Yo, venga, este, ¿qué más da? La unidad doméstica Simmer se moda. ¿Podría ser este su hogar perfecto? Pues claro, sí, venga ya. Bueno, las pantallitas de carga, a ver cuánto me tardan en cargar. Bueno, tengo el ordenador un poco alterado porque lo acabo de instalar, tardó bastante, pero bueno, ya está instalado. Vamos a ver, mi idea es hacerle una casita, vamos a decir, con lo básico, porque no sé cómo funciona todavía el tema del dinero, si al trabajar gana bastante, si las facturas van a ser muy elevadas porque han dicho que había cambios en ese tema. Tomar el control. Hay muchísimas opciones nuevas en los Sims 4, pero antes de poder explicarlas tenemos que repasar lo básico. En primer lugar, vamos a aprender rápidamente cómo controlar a tus Sims. No, gracias, no, no, no quiero. O sea, ¿el tutorial es así de pesado? Mantén el, no. Ah, he puesto en opciones para que la cámara sea como los Sims 3. No sé si los Sims 4 es diferente o qué, pero yo la he puesto porque la sé manejar. Ya probaré a ver cómo es, pero bueno, yo la he puesto ahí porque creo que la manejaré mejor, ¿vale? Porque yo juego nuevo, los controles y yo no. Por cierto, vamos a ver la interfaz que me encanta. Deja muchísimo espacio para lo que es el juego. Vamos a fijarnos por aquí. Bueno, aquí nos pone el dinero. Aquí como estoy, me siento normal, ¿vale? Muy bien, perfecto. Aquí irán las cosas que creo que eran las cosas que se pueden hacer a la vez, ¿vale? Luego por aquí se deben poner en cola las que, pues, van después, ¿no? Si yo recuerdo bien. Central, solar, actual. Ah, y el teléfono está aquí. Ajá, muy bien. Bueno, esta soy yo. Será pinchando para que la centre en ella. Aquí están los controles del tiempo, mi aspiración, la profesión, las habilidades, las relaciones. Ah, y el inventario. Muy bien, hay inventario. Me encanta. Ah, la simología. Vale, y soy juventud, edad adulta. Muy bien. Y aquí, ay, mira las necesidades que viene. Giga, diversión, interacción social, hambre, energía, higiene. Vale, pues me encanta. Aquí, recogidito, me encanta. Modo construir. Sí, vamos ahora para allá. La galería. Subir y bajar un piso. Las paredes recortadas. Los controles de cámara. El muro de notificaciones y las opciones. Vale, muy bien. A ver, voy a mover. Sí. Se mueve igual, se mueve muy fluido. Muy bien. Vamos a ver. Quiero ya directamente... Vamos allá. Nociones básicas de construcción. Bienvenido al modo construir, que en los Sims 4 es más sencillo y potente que nunca. Con un poco de ayuda no tardarás mucho en poder diseñar casas y edificios increíbles. Pues segurísimo que sí. Vamos a ver. Os decía que no sé si acabé. Creo que no. Voy a ponerle una casita, pues con lo básico. Vale. Tampoco vamos a hacer aquí una cosa, pues muy lujosa, porque tenemos 17.500. Así que bueno, me muero de ganas de probar esto. La herramienta. Vale. Estoy contando cuadritos, ¿vale? Para centrar la casa. Por eso... Pues es que no sé. Bueno, la voy a poner así. Total, aquí en los Sims 4 podemos coger la casa en bloque y moverla para donde queramos. No hay problema. Así que la voy a poner así. No, no, no. Yo no quiero casas. No quiero habitaciones prediseñadas. No. Bueno, el tutorial es un poco pesado. Me doy cuenta, ¿vale? Sí, vale. Bueno, quítate. Quítate. Gracias. No. Es pesado. Es pesado. Sí, es bastante pesado. ¿Ya? No, no quiero buscar nada. Juego pesado. Vale. Ya está. Ya estás contento. Ya he buscado algo. Vale. No. Que vete. Que no te vas a quitar de ahí en serio. Bueno, venga. Que me da igual. Habitaciones vacías y paredes. Diseños de pared, el suelo y los cimientos. Tengo que poner cimientos porque es que los tengo que probar. Pero digo yo... Habitaciones vacías y paredes. ¿Me dejará el tutorial o tendré de verdad que buscar algo en serio? Ya está. Ya he buscado. Ya. Ahí ya he ido. Es pesado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Te ignoro. No me vas a dejar en serio. Aquí puedes cambiar cómo se visualizan las paredes. Vale. Ya está. Construir habitaciones. Bueno, si va a estar así todo el tiempo, vamos mal, ¿eh? No se pueden desactivar los... Ya me va a dejar pesado. Creo que sí. Esperemos que sí. ¡Ay! Mira, aquí están las cositas. Seleccionar el cuenta gotas, el mazo, la herramienta de diseñar y hacer. Panel de información del solar, guardar en biblioteca, mover la casa y mañana. Bueno, vale. Luego veré qué es eso. Ah, vale. Aquí está el buzón. Vale. Vamos a ver. No tengo, no tengo nada. Habitaciones vacías y cimientos. Yo quiero un cimiento. Cimiento, un cimiento. Estamos en Willow Creek. Te amo. Cimiento presto. ¿Ya lo tengo? No lo tengo todavía. Esto es pintura. Vale. Pues entonces será directamente en la pared si no lo pondrá debajo. Vale. Bueno. Muy bien. Tres por tres. O sea, tres y tres. Vaya, yo ya me entiendo. Bueno. Está muy adelante. Vale. Que quiero que sea chiquita, pero tampoco diminuta. Vamos. No sé si es alguna cosa normal. Voy a hacerla bastante uniforme. Diecisiete mil. Vale. Es que claro, ahora hay que calcular el dinero porque no sabemos cómo... Si es parecido a los Sims 3 o no. Estamos acostumbrados al dinero de los que no, que no, que no. A ver. Ya. Gracias. Bueno. Es, 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 es fácil. Vale. Es muy sencillo. Por ahora no tiene ninguna complicación. Eh... Parecido. ¿Dónde estás? Aquí. Parecido. Ah, no. Espera. Ah, sí. Parecido totalmente a los 3, pero más, más fluido. Vamos a decir. Eh... Vale. Igual me he pasado de grande. Yo ahora quería usar la mano. ¿Cómo se usa la mano? Ya tengo la mano. No, no tengo la mano. Eh, no. Es que quiero usar la mano. ¿Cómo se usa la mano? Ah, no. Eso es para mover la casa entera. No, 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 no. No quiero. Vaya hambre. Esto es seleccionar. Eh... Mover. Girar. Eh... Esto que es agrandar. Parece intermedia. Yo, yo, yo. Lo que quería era tirar un poco para allá, pero no sé cómo se hace. Vale. Eh... Genial. Quitar la pared. ¡Ah! Quiero quitar la pared. ¿Cómo se coge y se va para allá? Me lo... ¿Lo decís? Jejeje. A ver. Eh... Eh... Construir... Es que no lo sé. No sé. Se va a alargar este capítulo solo en construir. Pero bueno, venga. No sé cómo se pone más ahí, eh. Bueno, y si hacemos así. A ver. Mover. La quería poner un poco más atrás. Eh... Un poquito más. Vale. Ahí mismo. Ya está. A la gracias. Vale. Eh... Muy bien. Vamos a ver dónde es. Eh... Vallas. Vallas. Que tenemos vallas. Eh... Redondeadas. Y eso es precioso. Pues una valla... Eh... Barata. Vamos a... Barata. Que no vamos a complicar. Eh... trazándolas. Y esto. ¡Oh! Genial. Guau. Genial. Vale. ¿Dónde están los cimientos? ¿Estos son los cimientos? Estos son los cimientos. Quiero probar esto. ¡Oh! Que bien. A ver. Vamos a ponernos así que se vea bien. Ay, qué bonito. Qué fácil, ¿no? Antes era... ¡Ay! Se me olvidó el cimiento de estar toda la casa que tienes que volver a empezar. No, ahora no. ¿Cuánto tengo? Trece mil. Vale. Escaleras. Antes de que se me olvide poner unas escaleras a la chica. Eh... Pues yo las baratas. Ya lo haremos mejor. ¿Y las puedo poner así? Así, sin más. O sea, da igual que esté ahí la valla. Ay, madre. Se ponen así solo. Ah, mira. Ahora sí he podido moverlo, ¿no? Antes no podía. A ver. Trece mil. Eh... Vale, pero ahora tendría que... ¿Dónde está el mazo? Tendría que quitar esto, ¿no? Porque si no, a ver cómo pasa. Que he quitado. He quitado algo que no debería quitar. No, no, no. Eso no. No sé lo que es, pero yo quiero quitar esta. Muy bien. Vale, creo que fácil. Muy bien. Eh... Puerta. Una puerta. Una puerta. Una puerta. Podríamos ponerla un poco más mona. Ay, qué puerta. Mira qué guapa. Como estantería. Ay, qué bonita. Sí, sí. Esta es bonita. Se quiere una grande. Una puerta. Vaya bonita, ¿no? Mega puerta doble. Bueno, esta es bonita. ¿Qué color es? La hay blanca. Blanca y madera. Blanca y azul. Ah, blanca y azul. A ver. Muy bien. Cuatrocientos. Vale, bueno, tampoco es... ¿Qué es esto? Puertas intermedias, puertas altas y puertas bajas. Ah, ah. Vale, no. Lo que voy a hacer es organizar el interior. Eh... Vale. ¿Dónde están las paredes? Vista con paredes. Ah, ya está. Muy bien. Eh... Vale. Bien, bueno, aquí va a ir la cocina, aquí va a ir el salón. Va a ser básica, eh. Y pues por aquí va a ir... Eh, no, 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 no. Un poquito más atrás. La habitación. Y baño. Y ya está. Sin más, no vamos a poner... Ups, esta no, esta sobra. Ah, vale, es igual que los cines. Apretas control y lo borras. Eh, vale. Así sencillita. Sin más. Eh... Vamos a ver los... Los tejados. A ver, estamos en Willow Creek. Tienen unos tejados... Eh... Sí, bueno, estas caserones, pues como que yo no tengo, pero bueno. Lo tendremos. Tendremos una casa inmensa y preciosa. Ya lo veréis. Tejados a dos aguas en diagonal. A ver. Te voy a poner... Ahí, vale. Así. Eh... Así. No, no, quita que yo no quiero mover nada. Que quiero... Atrás. Ay, me encanta. Va tan... Y si tiro por aquí ¿Cómo queda? No, no lo he cogido. Esto quiero. A ver. Oh... Es que qué fácil. Es que me encanta. Me encanta. Venga. Voy a ponerte como estamos. Si es posible, eh. Si es posible te me centras. Es que es muy fácil. ¿Y qué ponemos? Eh... Tejado a cuatro aguas. ¿Este cómo se da? A ver. Vamos a probar este. Porque yo para los tejados, eh, tardo muchísimo, eh. En ponerlo y... Y colocarlo. Este no. Este no va a quedar bien. Me da a mí que... No. No, no, no. No. Queda feísimo. Horroroso. Horroroso. Y este... Es que este no pega con... ¿Se puede girar? Se puede girar... Con el puntito y la coma, eh. Bueno. Vamos a ver cómo queda esto. Horroroso. Pues no sé. Voy a tener que poner un techo normal y corriente. Y luego ya un estilo A. Este es el que puse antes, ¿no? No. Este es otro. Vale. Este bueno. Este lo admito. Este queda mejor. Un poquito más adelante. Vale. Eh... Vale. Y tira hacia atrás. Y... Un poquito más adelante quedaría mejor. Vamos. Vamos. Por lo menos por atrás. A ver por delante. Por delante no. Por delante queda peor. Vaya. Lo he dejado igual. Me tardo. Lo sé. Jejejeje. Pues creo que... Va a ser una cosita así, eh. Va a ser una cosita así. Va a empezar porque... Si eso ya lo mejoraré yo luego con más calma. Porque es que... Me voy a llevar... Me va a llevar todo... Todo el capítulo. Pero es que tenía tantísimas ganas de probar la... No sé. Este tejao. No sé. ¿Es este? Espera. Vamos a agrandarlo. A ver. Tenía tantísimas ganas de probar el modo construir. Que no lo sabéis. Es que no... No lo sabéis bien. Ahora me he pasado. Bueno. Es fácil. Es muy fácil cogerle el truco, eh. Bueno. Está extraña porque para empezar... Esta y esta me parece que no son los mismos tejao. ¿Verdad? No son los mismos tejao. Entonces yo cuál cogí antes. Este. Ojo. Me estás... Yo creo que es este. ¿Y por qué son diferentes? ¿Verdad? Pues porque está seleccionado. A ver. Ah. Es porque este es más grande. Claro. Está mal. Es porque es más grande. No es que el juego me esté... Bueno, mira. Está feo, pero es lo que hay. Ya lo cambiaré. Lo mejoraré. Eh... Un poquito yo. Vale. ¿Cómo se baja un piso? Así. Muy bien. Vale. Suelos. Eh... Suelos. Aquí, ¿verdad? Vale. Madera. Sí, por favor. Madera. Ay, qué maderas más bonitas. Ay, me encantan. Me gusta esta, pero es más cara. Ahora vamos a ver esta. ¿Qué colores hay? Vale. No hay que crear un estilo, pero bueno, tenemos aquí los prediseñados y bueno, sí. Vale. Está bien. ¿Esto qué es? Por habitación. Ah, genial. Yo estoy acostumbrada a los Sims 2 que también lo tiene y le falta al crear un estilo y no pasa nada. No pasa nada. Esa es la habitación. Esa es la entrada, un poco en general todo. Vamos a Baldosa. Esta es la más barata, ¿no? Vale. Eh... Vale. Esta. Muy bien. Y para... Aquí va a ser la cocina. Pues a ver esta. Bueno, pues... Va a ser esta. Va a ser esta. Vale. Va a ser esa. Bueno, tampoco es tan pequeña la casa, ¿eh? Para ella sola tampoco... Vamos a ver. Paredes. No, no, no. ¿Dónde está? Paredes es aquí, ¿no? Es aquí. Habitaciones guardadas. Habitaciones... No, ¿cómo es la... ¿Dónde está la pintura de pared? Esta, esta, esta. Vale. Muy bien. Tenemos papel de pared. Tenemos azulejo. Paneles. Bueno. Ocho. Seis. Oh, este. A ver, en blanco. Blanco. No lo estoy... Hay. Vale. Mira cuántos hay. Oh, genial. Hay muchísimos. Este es en blanco. Este. Sí, ese mismo. No se ve nada, ya lo sé, pero bueno. Ese y la habitación... Un papel. Un papel. La mancha de los pingüinos. No, ese no lo voy a poner. A ver, no. ¿Y en pintura? Pintura, colores oscuros. Colores pastel. Un lila. Vale. Tengo que poner luces porque no veo nada. No sé si se ha pintado o no se ha pintado. Vale. Y aquí habíamos puesto un blanco. No, eso es horrible. ¿En dónde estoy? Ah, sí, estoy un azul lejos. Venga, pues ese para empezar, ¿vale? 10.000. Bueno, veo que vamos bien. De dinero vamos bien. Había puesto un... Preciosidad de plástico. Es una especie de marrón, ¿no? Yo creo. A ver. Vale, sí. Necesito, necesito luz. Pero tengo que probar las ventanas. Porque eso de que las ventanas suben y bajen a mí, eso me ha matado. Vamos a ver. Ventanas. Baratas. Lo siento mucho, pero tienen que ser baratas. Vale. Pues que le pegue a esa. Mira, esta le pega. Pero como es de pequeña, es enana. No me vale. A ver. Ay, está subiendo y bajando. Ay, mira. Mira. Qué bueno, por favor. Es que... ¿Y dónde está eso que ponía? Mostrar todo. Que hay una opción de que te pongan las ventanas solas, ¿no? Donde van mejor. Pero no sé dónde está. Bueno, ya lo buscaré. Eh... ¿Y si ponemos... Dos y dos? Sí. Vamos a poner dos y dos. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Aquí es la mano? Sí. Por ejemplo. Diez mil. Vale. Para que entre luz. Porque si no, no veo nada. Ay, qué bueno. ¿Y a qué altura las puse? Bueno, claro, esta es otra. Ah, sí. Las puse ahí. Una, dos, tres. En el baño vamos a poner una. Por esas cosas de la intimidad. Y en la habitación. Vamos a poner... Es que no hace falta tocar el ratón. O sea, pinchar en el botón del ratón. No, no. Tú lo subes y ya sube y baja sola. Es que es muy bueno esto. Pues la cama, tres y tres. Pues no puedo ir centrado. No, no puedo ir centrado. ¿Por qué no puedo? O sea, simplemente vamos a poner tres, anda. Y una aquí. Y otra aquí. Para que entre luz. Porque es que esto está oscuro. Está oscuro. Ya vemos un poquito. Muy bien. Me queda pintar por fuera. Y decorarlo con... A ver. Lo que... Lo que podemos comprar. Eh, por fuera. Por fuera, no. Quiero... ¿Qué es esto? No. Revestimiento. Cabaña colonial. De azulito, ¿no? Cabaña colonial. A ver. Espera. Ya me pone las... Las esquinas. ¿En serio? ¿Me estás poniendo las esquinas tú solo? Amo este modo construir. Me pone las esquinas solo. No tengo que ir yo poniéndolas. Ay, qué fuerte. Me encanta. Y abajo, pues... Uy, mira. Este es azul. ¿Cómo quedaría abajo este? ¿Se puede pintar el... O no se puede pintar? ¿Dónde está esto? Cimientos. Ah, sí. Se puede pintar. Pero estas son las pinturas. Pues entonces... Te voy a poner un blanco, eh. Cimientos firmamento. A ver. Vale. Muy bien. ¿Por qué va por habitaciones? Pregunto. ¿Os dais cuenta? Va como por habitaciones. Bueno. Esto ya está. Esto también. No hay nada que cambiar. Ya empezamos. Vamos a ver. A ver, suelo. Suelo, suelo. Sí, suelo. Digo bien, digo bien. Baldosa. Linolio. Exterior. Metal. Piedra. Yo creo que una piedra le puede ir bien. Ay, este lo hay en los Sims 3. Baldosa. A ver. Venga, ese para que tengamos algo. Y yo quiero probar esto. Verdes pastos con flores silvestres. Hormigón. Gran gravilla. Pues vamos a usar gran gravilla. Aquí, ¿no? Y como... Debe aplicarse... Ah, no, pero... Perdón, perdón. Bueno, no lo ponemos ahí porque gastamos dinero y no se ve, ¿vale? Ya lo pondré. ¿Y cómo se ve esto? Bueno. O sea, está mejor porque no es pintando. O sea, es poner... No sé si hay pinturas de... Ah, sí, hay pinturas de terreno. Sí, hay, sí, hay. Campo de flores. Parches pochos. A ver. Oh, vale. No, no, deshaz. Solo quería investigarlo. ¿Y este? Ahí se va bien para Oasis Springs, ¿no? Muy bien. Vale, pues por ejemplo... Bueno, ¿sabes qué? Voy a quitar esas dos porque son dinero y... Luces. Luces. Importante. Vamos a... El modo comprar está dentro del modo construir. Al parecer nuevo. Ah, sí, tengo aquí todas mis cositas que me han dado. Por la edición coleccionista este. Alfombra circular y ya... Ah, ese no sé por qué es. Bueno, no sé. Luego me dieron el... Este. El proyector de luces. Que se haga la luz. Y luego tengo todas estas. Tengo más, pero no las tengo... O sea, tengo más juegos. Lo que pasa es que no los tengo... He puesto el código con el mismo email. ¿Vale? Por eso me faltan. No obstante, no tengo la última estatua porque no tengo hacia el futuro. Pero bueno, no pasa nada. Es una estatua. No me voy a morir. Ya pasa nada. No tenemos puertas. ¿Sabes? No tenemos puertas. A ver cómo la chica entra para otro. Puerta de fibra. Puerta sencilla. Pues sí, pues va a ser sencilla porque no hay más. Y vamos a ponerla... Pues ahí y ahí. Porque eso hay dos. ¿Vale? Muy bien. Pues queda decorar. Ya sé que me he tardado todo el capítulo. ¿Vale? Yo lo siento mucho. Pero voy a seguir grabando la decoración. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Ya sé que voy muy lenta. Pero bueno. Dos vídeos. Yo le cojo el truco al nuevo juego. Mi impresión hasta ahora es que me encantan los gráficos, el movimiento, el modo construir, la música es preciosa. No sé si se va luego a escuchar mucho en el vídeo. Pero yo que la estoy escuchando todo el tiempo. Es lo más bonito que yo he escuchado en los Sims en cuanto a música. Y bueno. Espero que os haya gustado. Enseguida tendréis el siguiente y un unboxing de la edición coleccionista con un ayudante particular. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!